Si quieres abrir League of Legends y te aparece el error, falta VCRuntime140-1.dll en el equipo. Esto quiere decir que el League of Legends no tiene los archivos requeridos para ejecutar el programa. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo instalar el archivo no encontrado de una manera rápida y fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!